Hola, soy Alejandro Cancelas, desarrollador informador en Symfony y os preguntaréis ¿por qué Symfony? Pues Symfony, como vemos, en base a la definición que tenemos en la página web, Symfony es un conjunto reusable de componentes PHP, lo que ya nos indica por una parte que está apostando por uno de los lenguajes más utilizados en internet, PHP pues como sabréis tiene una cuota de mercado muy muy alta, superior al 25% y por otro lado es un framework de PHP como hemos dicho para proyectos web, lo que nos quiere decir que si hacemos proyectos web como en este caso es el nuestro es muy interesante o Symfony cubre nuestras necesidades. Pero además no sólo por esto que es digamos una definición muy general tenemos que apostar por Symfony. Symfony apostamos por ello también por la comunidad tan impresionante que tiene detrás tanto a nivel de la documentación que se genera y que tiene dentro de la propia página de Symfony.com como también por la comunidad y por las pues el número de respuestas y bueno preguntas respuestas que hay en plataformas como esta Cover Flow o demás. También es muy interesante el saber que los principales proyectos de internet como son Groupal, Junla, Magento, PrestaShop, PrestaShop están utilizando ya Symfony como componentes de Symfony en su core por lo tanto vemos que es una apuesta de futuro. Drupal 8 la última versión se ha rehecho por completo para trabajar sobre Symfony y pues proyectos de commerce muy estables como PrestaShop también están utilizando cada vez más componentes de Symfony. Si esto sólo además de saber que otros frameworks como Laravel o como Sylex también utilizan componentes de Symfony si esto de por sí no nos es suficiente bueno tal vez nos agrade conocer que empresas pues o páginas como por ejemplo revistas como Vogue revistas realmente muy visuales en las que son páginas que pensamos que tal vez un proyecto Symfony sea algo más arcaico no tiene por qué toda la potencia nos permite crear páginas como como esta vale como esta revista muy visual llena de imágenes que necesita cargar de una forma muy rápida trabaja con Symfony o plataformas tan potentes y que utilizamos prácticamente a diario como BlaBlaCar que también está creado sobre Symfony. Otros ejemplos un tanto curiosos es por ejemplo pues plataformas como por hub o por tuve perdón pues una plataforma o una página que es bastante visitada creo que tiene sobre unos 7 millones de visitas diarias pues también trabaja sobre Symfony por lo tanto vemos que son proyectos que tienen muchas peticiones requieren de una gran potencia a la hora de brindar esas respuestas y Symfony pues provee y cubre esas necesidades por lo tanto bueno creemos que estamos convencidos de que Symfony es una tecnología de presente y de futuro para nuestros proyectos web y con la que debemos apostar y debemos de trabajar porque bueno como cualquier framework y en este caso con toda la potencia que nos provee Symfony nos permite crear proyectos muy potentes de una forma muy rápida teniendo en cuenta que cubre otras necesidades a nivel de seguridad y de rendimiento que ya de por sí nos provee por lo tanto bueno creemos y estamos convencidos de que Symfony es una apuesta segura a la de a la hora de desarrollar aplicaciones 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 web